Fortalecer el patrimonio cultural de Tlaxcala, enaltecer y preservar sus tradiciones para convertirlas en palancas de desarrollo de la economía local, son algunos de los compromisos del Gobierno del Estado en materia de turismo y cultura, que se cumplen con el otorgamiento de apoyos económicos a camadas de huehues interesadas en participar en el Carnaval 2017. A partir del 19 de enero y hasta el próximo 4 de febrero, inicia la recepción de solicitudes de las camadas de la entidad que requieran de este apoyo económico. Las camadas interesadas deben cumplir con una serie de requisitos, informó José Manuel Ortega Islas, operativo de vinculación y promoción cultural del ITC. El número uno es presentar escrito de solicitud de apoyo para recibir el apoyo económico para la camada por parte del interesado, donde menciona el nombre de la camada y el representante actual. El escrito debe estar dirigido al Gobierno del Estado, además se tiene que anexar constancia de participación dentro del Carnaval Tlaxcala 2016, o en su caso, copia del reconocimiento vivencias culturales de un pueblo otorgado por el ITC. Otros requisitos son… La entrega de la relación de integrantes que conforman su cámara son como mínimo 20 parejas, lo que son 20 hombres, 20 mujeres en este caso. La número 5 es la carta de consentimiento, esa carta de consentimiento se entrega aquí en el Centro de las Artes, en donde nos van a firmar el representante, tiene que ser únicamente el representante, puesto que va a ser quien reciba el apoyo económico. El representante debe informar en una cuartilla cuándo se celebre el Carnaval dentro de su comunidad y los días que van a estar participando como camada. También debe presentar copia de su credencial de lector del INE y CURP. En caso de ser de nuevo ingreso, presentar un DVD de los ensayos previos al Carnaval, como un mínimo de 20 parejas en donde estén ensayando. No se recibirán solicitudes de comités de Carnaval, dependencias, instituciones educativas, grupos de danza, comparsas, patronatos o grupos disfrazados. Cabe señalar que se otorgará un solo apoyo económico por camada, por lo que si se detecta que se registra el grupo con otro nombre o los integrantes aparecen en otro, automáticamente pierde el derecho a recibir este estímulo. No se recibirán documentos incompletos, no habrá prórroga después de la fecha establecida para la recepción de documentos y la presente convocatoria dejará sin efecto la emitida con anterioridad. Todos los documentos se entregarán en original y dos copias dentro de un sobre tipo bolsa tamaño carta. La recepción de documentos se realiza en el Centro de las Artes, ubicado en la exfábrica de hilados y tejidos de San Luis Apisaquito, en horario de 9 a 15 horas. Con información de Edith López, Sistema de Noticias.